¿Cómo se fue dando ese posicionamiento del Frente Amplio en el comienzo de la gestión? Sí, inicialmente recibe un golpe el Frente Amplio, pierde el gobierno después de 15 años de gobierno y sin dudas es un movimiento muy fuerte, muy importante, que de alguna forma lo descoloca, no solamente en la pérdida del gobierno, sino también en empezar a ocupar un rol de oposición con una variante con respecto a lo que era antes el Frente Amplio como oposición. Mientras el Frente Amplio fue oposición durante toda su historia del 71 en adelante, sin haber sido gobierno, en este caso pasaba a ser oposición después de haber sido gobierno. Esto además se sumó a un momento dentro de la interna del Frente Amplio de la conducción política como partido, que muchas veces genera dificultades en el rol cuando un partido es gobierno en sus estructuras, y estaba una discusión interna en ese sentido en cuanto al rol político que tenía el Frente Amplio en su estructura. Y junto con esto estuvo la pandemia, que afectó obviamente al desarrollo del gobierno, pero que también dificultó en ese arranque el posicionamiento del Frente Amplio como oposición. ¿Y cómo se da el tránsito teniendo en cuenta ese punto de partida? Bueno, ese tránsito lo que tiene es que tiene una oscilación. En esa búsqueda del lugar donde situarse el Frente Amplio como oposición, ¿qué sucede? Está la oposición en sí y está el relacionamiento con otra cosa inédita, que es una coalición de gobierno de cinco partidos políticos. Entonces, en ese momento, en la búsqueda del lugar desde donde llevar adelante esa oposición, fue oscilando en dos grandes estrategias. Por un lado, buscar lo que es una división de esa oposición, es decir, lugares donde generar algún tipo de fisuras dentro de esa coalición de gobierno. Y por otro lado, llevó adelante acciones que lo que hizo fue compactar a la coalición. Si nosotros miramos, ha habido una serie de eventos donde han pasado estas cosas, es decir, por un lado buscar fisuras y por otro lado termina compactándolo. Y como ejemplos claros es, como búsqueda de fisuras, digamos, o termina siendo una búsqueda de fisuras en la coalición, es la ley forestal, que es propuesta por Cabildo Abierto, votada en diciembre de 2020 en diputados, en diciembre de 2021 en el Senado, que termina con el veto presidencial y de alguna forma ahí, con Cabildo Abierto, el Frente Amplio termina votando esa ley, por lo tanto genera cierta fisura y cierto ruido en la coalición. Pero después, en el medio, sucedió un evento que lo que hizo fue compactar a la coalición. Y es un ejemplo, que fue la interpelación que se hizo en forma conjunta a Salinas y Arbeleche. Entonces, en ese momento, lo que hace es compactarlo, es decir, logra que la coalición se compacte en la defensa de dos ministros, de dos partidos distintos que conforman la coalición de gobierno. Cuando te escuchaba, Eduardo, hablar o poner como ejemplo cómo se votó esa ley de prioridad para los suelos forestales, que finalmente vetó el Poder Ejecutivo, recordaba lo que mencionabas, la conformación de una mayoría circunstancial entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Han habido otros casos en los que el Frente Amplio pivoteó y generó mayorías circunstanciales con parte del Partido Colorado, sobre todo con Ciudadanos. En algunos temas de la agenda más social en algún punto, está pasando ahora con el proyecto de eutanasia y suicidio médicamente asistido, pasó con cuidados paliativos, pasó con la falta de votos para corresponsabilidad en los cuidados y una serie de medidas que otros sectores de la coalición no pudieron sacar adelante. Es decir, también ahí se ha dado ese juego. Sí, también en la ley de aeropuertos, por ejemplo, una parte del Partido Colorado votó, el Partido Nacional votó con el Frente Amplio. Es decir, ha habido momentos en donde ese juego no es solamente con uno de los partidos que conforman la coalición, sino que son partes. Y en este caso que mencionaba sobre el tema de eutanasia y suicidio asistido, sin dudas ahí hay un parteaguas que en todo caso podemos profundizar en otro momento porque es muy importante desde el punto de vista de las concepciones ideológicas y pautas morales, digamos, que guían a los distintos partidos o incluso que atraviesan a los partidos políticos, como fue en su momento también la despenalización del aborto. Sí, son cosas más de base y que tienen raíz bastante profunda. Ahora, volviendo al curso de la columna previsto, ¿cuáles son los rasgos de este reposicionamiento que estás apreciando del Frente Amplio? Bueno, lo que vemos es que hay una serie de factores que llevan al Frente Amplio a esto que llamamos el reposicionamiento. En primer lugar, aparece la recolección de firmas, donde el Frente Amplio se sube a una iniciativa que aparece de los movimientos sociales, pero que el alcanzar la recolección de firmas le generó un hecho en sí mismo, no solamente el haber alcanzado las firmas. El proceso le sirvió al Frente Amplio para dinamizar sus bases de militancia de base. Se abrieron los comités de base, algunos que estaban cerrados o con muy poca actividad. Además, se acercó de alguna forma a las organizaciones sociales con las que estaba teniendo algún tipo de distanciamiento en el último tiempo. Después vino un reordenamiento interno a partir de las elecciones internas, la asunción de nuevas autoridades con la elección de Fernando Pereira como presidente y un reordenamiento con una búsqueda justamente estratégica, de pensamiento político estratégico que está alineándose. Todavía no está, digamos, resuelto, es algo que está construyendo, pero que de alguna forma eso que aparecía inicialmente como un problema para el Frente Amplio, que eran sus problemas internos justamente en términos del peso político que estaba teniendo la conducción del Frente Amplio, eso empieza a ordenarse. Y después aparece el referéndum. El referéndum en su resultado, que si bien pierde el sí, genera una disputa que presenta un resultado muy similar al ballotage. Entonces, a partir de esto, lo que podemos ver es que el Frente Amplio ha ido virando desde la recolección de firmas hasta ahora, en que ya deja de buscar esa división dentro de la coalición o de buscar fisuras, sino que empieza a compactar a la coalición con una lógica de enfrentamiento de dos bloques. Con esa lógica de que en el ballotage y en el referéndum el bloque oficialista obtuvo el 48-49% directamente en el referéndum. Ahí, si juntamos el voto en blanco, estamos en los mismos niveles de lo que fue la segunda vuelta y el impulso, digamos, que nuclea lo que el Frente Amplio apoyó, tanto en la segunda vuelta del 19 como en el referéndum, está un punto, un punto y medio por debajo. Entonces, la lógica que estamos viendo es que lo que está haciendo el Frente Amplio es buscar dinamizarse desde ese lado, desde la confrontación de bloques de nosotros contra ellos y el ellos es el compactar a esa coalición. Por lo que, si esto sigue así, lo que podemos esperar es que de aquí al 2024 lo que tengamos es justamente el desarrollo de ese bibloquismo, digamos, esa búsqueda de que existen dos bloques que se enfrentan de cara a unas elecciones y el fin del gobierno que está en transcurso.